La reunión tuvo la presencia de importantes autoridades del Instituto Costarricense de Turismo y miembros de la Oficina Turística de Pérez Celedón, además de la vicealcaldesa Magda Méndez. El objetivo de esta junta fue la búsqueda de capacitaciones en temas turísticos para aplicarlas en varias zonas atractivas que tiene el Valle del General. Más que todo, junto con el compañero del SINAC, vamos a reunirnos porque queremos capacitar y seguir buscando las capacitaciones y el apoyo del ICT, tanto para corredores biológicos, los dos, el corredor biológico Alexander Scosch y también el corredor biológico Premontano Chiriposa-Vegre. Son muchas comunidades y son altamente rurales y tienen muchos atractivos turísticos, pero necesitamos capacitarlos a ellos. Entonces vamos a realizar una sesión de trabajo junto con la señora vicealcaldesa. Tener la posibilidad de exponer las inquietudes ante miembros importantes del ICT es uno de los elementos que destacaron en la oficina de Pérez Celedón, pensando en aspectos importantes como es el guiado. Para ir a hacer esos tipos de reuniones y sesiones de trabajos con la asesora de la ministra, con el Departamento de Desarrollo Turístico y Turismo Rural Comunitario y también con los compañeros de gestión turística, que ya hemos realizado varias visitas en el Cantón junto con ellos para el tema de declaratoria turística. Entonces vamos que más que todo a hacer unas sesiones de trabajo junto con ellos para el próximo año traer más capacitaciones en diferentes temas. Y uno de los más que preocupa es el tema del guiado, es uno de los temas que también vamos a luchar y buscar que se dé el próximo año acá. Ya la oficina logró un acuerdo con el Instituto Nacional de Aprendizaje para 2020. Porque el próximo año se va a empezar un técnico en conjunto con la Municipalidad y el INAH, un técnico que va a durar un año, prácticamente desde el 8 de enero hasta el 4 de diciembre, que es un técnico en recepción de servicios de hospitalidad, es como más que todo para este hospedaje, eso es lo que te quiero decir. Y esto va más enfocado hacia las asociaciones de turismo, darles la oportunidad a ellos para que vayan desarrollándose dentro de la comunidad. Y si se da un buen servicio, si ya comenzamos a trabajar con asociaciones de turismo, la economía del Cantón se va a ver beneficiada y de las comunidades podemos ir creciendo. Todo esto es el trabajo que se hace como parte del plan de gestión turístico que se va a aplicar en el Cantón. A finales de este y a principios del otro ya se estaría dando por el entregable el plan de gestión turística. Entonces ya tenemos que ir, como dice, ya venió adelantándome las cosas ya del plan, pero si es que ya va a entrar en vigencia próxima y tenemos que enfocarnos en esta reunión con el ICT, para buscar el mayor apoyo posible y ya seguir de la mano con la señora ministra. Este mandato se ha enfocado mucho en el turismo rural, rural comunitario y también mucho en el turismo sostenible. Se está enfocando mucho y hay que aprovechar el apoyo. Se trabaja fuerte para colocar a Pérez Celedón en el firmamento turístico de nuestro país. ¡Gracias!